Al encabezar la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que promoverá la defensa de los derechos humanos y no se protegerá a aquellos que los violen, además de que terminó la etapa en que los poderes legislativo y judicial estaban subordinados al Ejecutivo. Tenemos que proteger a los ciudadanos y hacer valer los derechos humanos. Vengo de la lucha por la justicia, vengo de la oposición, así llegué a este cargo. Sostuvo que se convertirá en realidad el principio de los liberales del siglo XIX y recordó que se envió una iniciativa de ley para reformar el artículo 108 constitucional y quitar el fuero al presidente. No va a promover la violación de derechos humanos, no va a proteger a quienes violen los derechos humanos. Vamos a aceptar y vamos a cumplir todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y vamos a respetar la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos a hacer realidad el Estado de Derecho, no va a haber ya Estado de Chueco. Estado de Derecho, que significa independencia, autonomía, respeto de los poderes. Se termina la vieja práctica porfirista de que la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo. Se termina también la vieja práctica de que el poder de los poderes era el Ejecutivo, que el Poder Legislativo y el Poder Judicial estaban subordinados. En el acto en donde Héctor Fix Amudio y Tita Radilla fueron reconocidos, sostuvo que lo anterior es parte de los cambios que ya se están poniendo en práctica. Muchas gracias y nos vemos el próximo año. Muchas gracias en una ceremonia como esta para seguir reconociendo a todos los defensores de los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.